Buenas tardes, bienvenidos a este recital de grabación del libro 2 del método Suzuki, de dos violinistas de sembradores de talento de B1.4. Los libros del sistema Suzuki son 10. En sembradores, cuando un estudiante termina un libro, graba ese libro con todas sus piezas de memoria y toca varias piezas de ese libro en un recital de acuerdo al libro que presente. Un enorme logro desarrollar un libro, porque ellos tienen obligaciones en la escuela, en el hogar, pero se dan tiempo para practicar su instrumento. Trocar un recital de graduación significa muchas horas de práctica, dedicación, perseverancia. Deseamos que disfruten el concierto. También les pedimos de la manera más atenta apagar celulares o ponerlos en silencio o modo de avión. Esto ayudará a la concentración de los chicos. Y por si alguna circunstancia desea abandonar el hogar, les pedimos que lo hagan entre una pieza y otra. Recibamos con un aplauso a María Vialpando Navarra, que tocará las siguientes piezas del libro 2 del método Suzuki. Museta, del compositor alemán Johann Sebastian Bach, el coro de los cazadores de Karl María von Weber, y el padre de Brahms, y el minueto de Luis Iboquerino. ¡Gracias! 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 María Vialpando Navarro tiene 8 años, 9 años y llevamos trabajando en clases individuales más o menos 2 años. Es una niña muy segura de sí misma, muy creativa, asimila con mucha facilidad y decisión. Su diploma reza de la siguiente forma. Se otorga el presente a María Vialpando Navarro por su esfuerzo de educación, acreditando libro 2 del método Suzuki. Firma, firma de la edad de Rocío Huilar Hernández, profesor de violín, maestra culada de la SUB. Guanajuato, Guanajuato, 30 de junio de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!